Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Deportivo Cali vs América de Cali por la fecha número 10 de la Liga de Colombia temporada 2023. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Deportivo Cali empezar el encuentro queriendo tener mucho más rapidez de juego, mucho más fluidez para tratar de mirar las cosas de otra manera y tener un buen equilibrio en la cancha para mantener ese equilibrio en su tiempo y en el final del partido tratar de solventar alguna dificultad que se pueda presentar, algún tipo de resultado adverso. Mientras que la América de Cali empezará el encuentro queriendo defenderse un poco más de lo esperado, tratando de cambiar las cosas por ese tiempo y tener un poco más de autoridad de juego en la cual van a perder algún jugador por lesión o expulsión en lo cual van a aferrarse a su sistema de juego sobre el final del partido, ya que en este lectura tarot me estará indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 26 de marzo del 2023, partido correspondiente a la fecha número 10, en la cual el Deportivo Cali empezará el encuentro queriendo con las manos que pide el técnico en este encuentro, tratando de solventar al rival con ciertos juegos de peligro de gol y tratar de cerrar ciclos para convencer otros, tratando de tener mucho más fluidez de juego en el segundo tiempo y tratar de mantener su gol con cero sobre los últimos minutos al partido. Mientras que para la América de Cali empezará el encuentro queriendo defender su propio arco para tener un buen semblante y tener un poco más de fluidez de juego, ya que a por el último tiempo va a tener un jugador que se destaque sobre el resto que le permitirá obtener un buen resultado final debido a que van a sufrir una situación adversa sobre los últimos minutos al partido, ya que en esta lectura Taro Mestre indican y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima, adiós.